Si uno no le permite la obra del Espíritu Santo a la vida de Dios en nuestro corazón la Iglesia cae en un mero legalismo, cae en una mera contienda, disención dice la Palabra la Escritura habla acerca de esto, habla de tener un corazón sano, de permitir que Dios sane nuestro corazón no guardar celos, ni envidia, ni resentimientos, ni amarguras si alguien me ofende, lo mejor que puedo hacer es si mi hermano no me pide perdón yo tengo que perdonarlo, es delante de Dios, Señor, no guardo nada de mi corazón, no tengo nada que ver me desengancho, me deligo de esa persona, Señor, me hizo una cosa injusta y yo no voy a andar proclamando que fui injusto conmigo, Señor, vos lo sabés fui injusto conmigo, Señor, como no me tenés en cuenta mis pecados tampoco le tengo a lo de él o a lo de ella y en ese momento con el Señor, para que vos estés a donde estás, puse gente que le tuviera paciencia pero él terminó la frase diciendo, y yo también te tengo paciencia entonces quiero que tengas paciencia y de ahí he preparado mi vida y me esfuerzo para ser paciente por tanto profetice y dile, mire, me dijo, pero en el siglo XI, me dijo el nuevo hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel el contexto era que habían sido llevados a Babilonia y habían sido exiliados y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y presionan nuestra esperanza y somos del todo destruidos por tanto profetice y dile, así ha dicho Jehová el Señor y aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío la idea de Dios son mi pueblo son míos tus hijos son del Señor tu matrimonio, tu esposo, tu esposa es del Señor tus nietos son del Señor tu hermano que está sentado a tu derecha, a tu izquierda es del Señor pueblo mío les perteneces por eso la Biblia dice hay de aquel que toca a alguno de mis pequeñitos es preferible que se ate una piedra de molino en el cuello y se arroje al río antes de que caiga mi hermano porque Dios es celoso de lo que es de Él y Dios defiende lo que es de Él Dios nos ha defendido por años como iglesia nos ha guardado, nos ha protegido te ha defendido de los ataques enemigos del espíritu de muerte ha enviado a una persona que cuando te desviaba te llamó la atención, tal vez no te gustó pero te volviste a encaminar eso es porque eres del Señor le perteneces a Él pueblo mío os abriré os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel y sabré que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura pueblo mío y esta es una definición de un pueblo de Dios el pueblo de Dios es alguien que está vivo en Cristo y tiene vida y vida abundante en Cristo y es una persona apasionada y es una persona entregada el pueblo de Dios es alguien que no está en sepultura ni en sepulcro ni está cautivo es alguien que vive en libertad y usa esa libertad para servir al Señor el pueblo de Dios es alguien que tiene el gozo de su espíritu en su vida y tiene la vida de Cristo en Él el pueblo del Señor es alguien que disfruta de las televisiones de Dios esto está hablando de una resurrección está hablando de que digamos no había salida no había esperanza y usa este ejemplo de la muerte para decirle de la muerte nadie te saca de ese problema nadie una vez que no se muera se murió y Dios le dice aún en esa condición sin esperanza yo te digo que hay esperanza para que conozcas que yo soy Dios ¿cuánto amor es el Señor? ¿cuánta bondad es el Señor? decirle que vos sos pueblo de Dios por eso tenés que vivir la vida que mayor gozo tengo yo en mi corazón cuando veo a las personas crecer en el Señor y veo desarrollarse una de las experiencias que más que más tocó mi vida los pastores tienen muchos privilegios muchos privilegios uno de esos privilegios es que bautizan a sus hijos cuando creen en el Señor los bautizan los llevan a la tarde tienen la oportunidad de agradecer el matrimonio de sus hijos tienen los privilegios pero son pocos los pastores que tienen el privilegio de bautizar a sus padres mi papá iba a la iglesia iba a la iglesia estuvo en la iglesia por muchos años llegaba a horario se iba a horario ¿no? llegaba temprano y se iba temprano siempre como alguien que estaba a la expectativa o mirando de afuera ¿no? como bueno acá está la iglesia y yo estoy acá y nosotros ya estábamos aquí en Santa Rosa y lo interno de mi mamá y mis padres son ese tipo de personas de no traer preocupación a sus hijos ¿viste? y un día me llama una de mis primas y me dice Javier tu papá está re mal ¿no? no, si yo hablé me dijo que estaba bien no, está re mal es serio lo que tiene tiene un problema del corazón le tuvieron que hacer cinco bypass ¿sí? y entre eso yo recibo una carta que no me acuerdo si la mandó o no me acuerdo y al final de la carta años yendo a la iglesia al final de la carta decía oro para para que les vaya bien y el Señor les bendiga casi para decir una epítula paulina y yo dije le dije algo le pasó a mi viejo no cambió porque jamás en mi vida Dios te bendiga ni orar ni cierta ¿viste? algo le pasó a mi papá y yo pude ver en él un cambio pude ver en él la transformación años en la iglesia pintía algo tocó su corazón un problema la enfermedad lo llevó a entregarse entregarse en serio porque muchas veces cuando no hay escapatoria y no hay salida es cuando recién amigos ¿por qué llegar a esa situación? ¿por qué llegar hasta la puerta del sepulcro si la vida de Cristo está antes de eso? ¿por qué llegar en el último hilito de tu matrimonio si Dios puede hacer algo diferente? ¿por qué? porque el hombre el ser humano busca autodestruirse muchas veces y ahí estaba y a partir de ese momento él se comprometió con el Señor se bautizó y el pastor de la iglesia si me llama un día me dice queremos dar una sorpresa a tu papá nos gustaría que vengas a predicar y cuando venís a predicar bautizar a tu papá se bauticé a mi papá y pude ver la transformación de su vida hace poquitito me estaba hablando y me dice me apretí 5 o 6 temas con la guitarra dice como hay músicos ya en la célula donde estoy le pedí permiso al pastor para ir a otra célula para tocar la guitarra en ese lugar para bendecir a la hermana eso es transformación y vos podés estar muchos años en la iglesia y no ser nunca transformado o podés tener muy poquitito en el Señor y ser una persona totalmente transformada una persona que le abre el corazón al Señor que le dice Señor ¿quién me sirve la vida si no te tengo a ti? ¿de qué me sirve tener un cuerpo tener orden si tu espíritu le está en medio mío? ¿de qué me sirve Señor estar en la iglesia si no te sirve? si no te sirve Señor ¿conocés esta faceta de mi vida? que es difícil que me cuesta dominarla Espíritu Santo tomá control sobre mi vida dice que le dice dile al Espíritu que venga de los cuatro vientos ¿qué está hablando? no está hablando del Espíritu Santo pero sí es un sinónimo del Espíritu Santo porque está hablando del aliento de Dios está hablando del soplo de Dios el mismo que pasó en Génesis cuando formó a Adán y le dio forma lo ordenó y le sopló vida y el hombre fue un ser viviente y dice que todos los que estaban en este lugar se estuvieron puestos de pie porque entró el Espíritu de vida yo quiero decirle algo hermano dice que cuando el Espíritu entró con vida sobre ellos y vino de los cuatro vientos hablando acerca del Espíritu universal de vida que Dios es creador de todas las cosas se van a cansar de buscar la partícula van a dar mil vueltas pero un día van a tener que decir mira detrás de todo esto hay un ser que es espectacular allí pusieron una descripción y que me encantó yo no sabía ella ¿saben cuánto tardan en cubar sus huevos? 21 días ¿qué hace cuando usted va a la a qué sé yo a una pollería o a lo que sea compra el huevo ¿qué es lo que hace? ¿un huevo frito? ¿o no? ¿o huevo revuelto? ¿o huevo duro? bueno si ese huevo es incubado por 21 días se fuma un pollito adentro de eso crece en huesos crece un sistema digestivo un sistema respiratorio crece dentro de él ¿sí? un sistema circulatorio un sistema reproductor crece carne plumas y después canta 21 días ¿no es una locura eso? no, no es una locura es la obra maravillosa de Dios es la gloria de Dios es su presencia es su sabiduría es su gracia ahora dame una pregunta ¿usted no vale más que un pollito? amén ¿vale más que un pollito o no? amén ¿qué dice la palabra de Dios? miren los pájaros miren los libios ustedes son más importantes que ellos si son más importantes que ellos ¿acaso? yo no los sustento ¿no les sustituiré su vida? amén claro que sí dice el Señor entonces dice que están estos que ahora están muertos pero que ahora viven versículo 10 y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo grande en extremo la idea de la iglesia es del Señor para la iglesia es alguien que conquista que extiende su reino es alguien que se levanta bajo el poder del Espíritu Santo y hace la obra de Dios aquí en la tierra la idea de Pablo le dijo a Timoteo tú eres un soldado de Cristo no te enredes en los negocios de la vida para ganar aquel que te tomó como soldado el nombre de Dios que más se repite en toda la escritura es yo soy Jehová de los ejércitos tengo un ejército en el cielo y tengo uno aquí en la tierra y el del cielo ayuda a quien que está aquí en la tierra gloria a Dios entonces compóngase con un hombre de la mujer de Dios madure madure tome la fe en Cristo y abrace esa fe con toda su pasión y con todas sus fuerzas no nunca vuelva atrás jamás cambie a Dios busque el centro de Dios acérquese a él marchen conforme a la palabra de Dios y levante saben que una de las cosas más lindas que le puede pasar a un soldado es portar la bandera ser abanderado o escolta de bandera porque eso habla de prestigio habla de una persona que es mejor que lo otro soldado usted porte la bandera del Espíritu Santo levántela en esta ciudad levántela en su familia levántela en su trabajo y usted sea el mejor soldado que tenga el Señor aquí en Santa Rosa levántese la fe no se conforme a la palabra la vida de los cuatro de los pozos que se estaban muriendo de hambre afuera de la ciudad y dijeron tiene la ciudad sitiada tiene la ciudad rodeada quedarnos acá nos morimos de hambre y si vamos capaz que nos matas pero tenemos alguna posibilidad vamos al campamento enemigo por ahí nos da una mano y dice que cuando ellos comenzaron a caminar hacia el campamento enemigo dice que Dios comenzó a hacer un estuendo como de un gran ejército que marchaba contra ellos y tuvieron temor y salieron huyendo esa es la iglesia porque cuando la iglesia marcha conforme a la palabra de Dios y ordena su vida en base a la escritura y cumple lo que Dios dice la Biblia habla que marcha un ejército puede ser de un solo hombre pero que va a conquistar la tierra para la gloria de Dios que va a exaltar el nombre de Dios porque con cada paso que el pueblo de Dios da Dios también da un paso con su pueblo díganle que tiene al lado marchar hermano marchar marchar a conquistar las promesas y dice el pasaje versículo 14 y pondré mi espíritu en vosotros y vivirás si ya estamos vivos que van a volver a vivir de vuelta si ya estamos vivos no está hablando de la plenitud de Dios está hablando de la presencia de Dios está hablando de la gloria de Dios está hablando de la misma persona del Espíritu Santo viviendo dentro de la iglesia y pondré mi espíritu en vosotros no dice con vosotros sino en vosotros en el antiguo testamento se creía fíjense que dice la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu como alguien que lo toma y lo lleva la idea de Dios es ahora alguien que está dentro tuyo dentro de tu corazón dentro de tu mente dentro de tu alma moldeando de tu corazón con mi corazón con mi corazón con mi corazón dame la enseñanza y poné mi espíritu vosotros y miréis hermano porque hay gente triste dentro de la iglesia porque no ha tenido el encuentro con el Espíritu Santo porque no le ha rendido su vida porque cuando uno crece en el Espíritu la vida dice que hay amor hay gozo y hay paz del Espíritu Santo en el Espíritu Santo vive 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 en el Espíritu Santo ¡Aplausos! 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 ¿Saben lo que estaba diciendo el Señor? ¡No pienses que son destruidos! ¡No pienses que estás en el sepulcro! ¡No pienses que no hay esperanza! ¡Porque yo te voy a traer el retorno a mis promesas! ¡No por tu fidelidad! ¡Sino por mi amor! ¡Dice el Señor! ¡Aplausos! 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 ¡Si alguien te dice así dice el Señor y no se cumple! ¡Es mentiroso! ¡Tendrá el corazón con los gritos! ¿Verdad que habla? ¡O el diablo! ¡Formarlo en el Espíritu! ¡Y sabré que yo! ¡Jobá hablé! ¡Y lo hice! ¡Dice Jehová! ¡Saben! ¡Era una cosa loca! ¡Porque Ezequiel anteriormente había profetizado la derrota de Israel! ¡Había profetizado el exilio de Israel y de Judá! ¡Había profetizado que se terminaba el reino! ¡Que Dios había abandonado a su pueblo! ¡Y ahora aparece Ezequiel diciéndole! ¡No está todo terminado! ¡No se terminó todo! ¡No piensen que no hay más esperanza y que no hay más salida! ¡Porque el que está con ustedes lo va a hacer! ¡Amén! ¡Este es el sello de Dios! ¿Saben las veces que he visto una persona sin esperanza? Yo mismo he mirado a la persona y digo ¡Este sí que es como iglesia chica, no tiene cura! ¿Y después puedes ver la obra de Dios en su vida? ¡Yo he estado en lugares con personas que se han querido quitar la vida! ¡Y hubio la vida de Cristo en su vida con errores! ¡Aprendiendo a caminar! ¡A veces que hay que ajustarlo a eso! ¡No lo he visto! ¡Hermano, el que te llamó te ama! ¡No use lo que Dios te da para lastimar a otra persona! ¡Use lo para salvar! ¡Use lo para salvar! ¡Cierra sus ojos un ratito por favor! ¡Espíritu Santo ven sobre esta hermana! ¡Cierra sus ojos! ¡Deje que la presencia de Dios le viniste! ¡Deje que la emoción de Dios! Seguiría predicando mucho más acerca de este tema pero yo quiero decir que ese valle de huesos secos se transformó en un ejército porque el Espíritu de Dios había hablado porque alguien habló y yo quiero hablar en esta noche como parte de Ezequiel hacia tu vida quiero hablarte y tomar el lugar del profeta y decirte no diga mi esperanza, pensión no diga del todo seremos aniquilados porque en la historia y en la vida se puede ver que lo que Dios llamó Dios reembaldó y se puede ver que cuando el enemigo fue grande también la gloria de Dios fue grande hace muchos años nos dieron una palabra con la iglesia varias y esto hablaba del crecimiento pero una de las evidencias de ella nosotros en una iglesia chiquitita cinco exagerando mira que los pastores cuentan las patas no las cabezas y estábamos en esa condición y la palabra vino y dijo algo así como esto una iglesia pequeña transformará una provincia y yo lo tomé y lo tomé y lo creí y por muchos años seguimos siendo pequeños y todavía seguimos siendo pequeños pero un poquito más grande que hace algunos años pero yo creo que en el nombre del Señor tu vida junto a la mía junto a la de tu hermano a la de tu hermana hay que tenerse adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda vamos a trastornar esta provincia porque le dice la Biblia yo he descubierto a Dios que para ti no hay número porque tú puedes salvar con muchos o salvar con pocos cierra sus ojos búsquelo al Señor búsquelo al Señor búsquelo al Señor y tome en su corazón hoy ordenar su vida mire hermano yo quiero desafiarlo quiero invitarlo no sé cómo pedirle mire la persona más bendecida que puede haber sobre la tierra es alguien que ama a Dios obedece a Dios y nos sirve a Dios y le sirve a Dios pero yo quiero decirle que en esta palabra quiero decirle aférrese a eso hermano en el nombre de Jesús si estás pasando injusticia vos tenés que actuar justamente dice la Biblia si te hacen un mal paga con bien dice la palabra si te pegan una mejilla ponés la otra si te maldicen dice un bendecido dice si te dicen acerca de tu vida todas clases de mentiras y de engaños sentirme bienaventurado porque la vida dice del Maestro hicieron lo mismo también de nosotros me he esforzado en mi vida para tengo errores varios, bastantes pero me he esforzado para comportarme dignamente dentro de la iglesia con los hermanos y una de las cosas que siempre me he propuesto es que si algún día van a tener que decir algo de mi van a tener que mentir o exagerar un error yo quiero invitarte hermano que tomes ese mismo compromiso en el nombre de Jesús y si tienes algo que decir de ti tengan que exagerar un error o tengan que mentir toda clase de mentiras se han dicho acerca de Jesús toda clase de mentiras se han dicho acerca del Señor Señor yo quiero invitarte en esta hora en el nombre del Señor que sea ruido que sea lindo no pagues mal con mal porque eso vuelve hermano eso vuelve si alguna vez dice la palabra diste algo con tu mano derecha tu mano izquierda no tienes que saber lo que hiciste el día que ayune lava tu cara mejora tu seplante para que la gente no se de cuenta de que estas asesinando dice la palabra de Dios si alguien y se trae una ofrenda y esta invitado con el hermano deje la ofrenda ahí arregla cuenta con el hermano entreguele por su ofrenda en paz en el Señor son principios bíblicos si alguien no me ofendió y no me pide perdón yo no tengo que esperar que mi hermano me pida perdón voy y lo perdono en el nombre del Señor y le digo Señor esto sabes Pablo escribe acerca de esto Dios me es testigo que he perdonado a aquel que me ha ofendido en presencia de Dios si yo lo perdoné ustedes también dice la iglesia de Corintios hermano en el nombre del Señor Jesús en el nombre de Jesús ordena tu vida el que es cabeza sea un padre en su casa un padre espiritual sea un proveedor espiritual sea un sacerdote sea el pastor de la casa sea hombre consagrado ustedes no tienen idea cuando uno saca una foto y ve un montón de hombres levantando la mano adorando a Dios exaltándole a Dios porque para esta sociedad implica que el hombre no llora que el hombre es el macho que el hombre es alguien insensible pero cuando ve una foto de alguien adorando a Dios rindiendo su vida tal vez con la cabeza llena de canas y no es un pastor es un hermano de la iglesia hay un pacto en el corazón todos los hombres levanten las manos sin ir y sin contienda mano santa dice la Biblia que gobiernan bien a su casa con sabiduría con discernimiento que se levantan a la mañana y bendicen a su moncigo pueden ser grandes y se declaran sobre ellos tu presencia, tu gloria Job lo hacía dice que cada mañana que él se levantaba ofrecía el sacrificio por él y por toda su casa los que tienen empleados abren por sus empleados digan al Señor bendigo la vida de mis empleados bendigo su familia oro Señor para que nos lleve el Espíritu Santo oro Señor no te conocen pero quiero que te conozcan Señor que si tu vienes a la iglesia puedan verte aquí en mi propia vida aquellos que son empleados dice la Biblia no sirvan al ojo del amo si no sirvan a quien que lo ve absolutamente todo Pablo dice yo sé que ustedes se comportan correctamente pero en que ausencia mejor que la vida dice sean empleados aunque honren al Señor José José era un esclavo y Dios lo llevó a lugar de privilegio porque a pesar de que fue un hijo